Más spoiler, hermano, porque yo veo la serie No la voy a cerrar, buena No, no lo bloqueen, no lo bloqueen, a Carlitos no lo bloqueen, cabros No, que no dé más spoiler, nomás Que los spoilers no Los spoilers no son de... Bueno, si yo veo la serie, ya, yo no Ya no más, lo prometo, ya, bacán Lo gracioso es que hay que estar bien aburridos como para andar Para tener que hacer multicuentas para dejar Dislay Es lejos la weá más patética y puberto que he visto Pero bueno, que se puede hacer Hola Hola, perra Si, es la verdad Pero bueno, que le vamos a hacer por la gente base Y ya, no estar más timado porque ahora lo voy a matar Porque es fome Fome Yo hago multicuentas Juegos con su mente, cabro ¿Cómo pierdes así tu tiempo? Es patético Eh, sí Pero que se puede pedir Que se puede pedir de gente autista Déjame Déjame Ya, acá ¡Ay! Ahora sí Es la nueva moda, po Bueno, los saco weas trolls Les gusta estar en la moda Moda, po Soy moda Oye, pero nos estamos perdiendo, weón 21 espectadores viendo la mancotón Gracias, Cegua Me enamoré de su voz Gracias por escucharme Acá Te mando un saludo Tremendo Pero deja Aprovechar Para mí Bueno Es a mí Es a mí o no Por favor Hola, soy el machi Y eso Soy super manco Dice internet de nido de niño rata Es la verdad Yo me mamé muchos mensajes Hasta llamados Hasta audios Mil audios Pero ya Da Eh No sé ¿Qué me puedo contar? Ya Hola No, ya Porque me mamé como Bueno Un grupo de whatsapp primero Después Un Llamada de la misma persona De los grupos Y después Pasaron a mirar la dirección de mi casa Chucha Me pedí en toda la boca Perdón Y Y era todo por el José Por el machi Y Y me dio como Como Rabia y todo eso Porque No sé O sea No sé Qué tan importante Es la internet Para esa gente Como para estar Molestando a alguien Y ser influenciado Por una persona Que No puedo decir Nada de él O sea Qué Entonces Como que A todas esas personas De hecho A uno Lo nombré Por su nombre Porque Bueno Hicimos las denuncias Respectivas Y espero que no se vuelva a repetir Porque me sentí súper mal O sea Eran mensajes Día y noche Pero eso Se supone que esto Es para entretenerse No para Estar amenazando E insultando A una persona Que No conocen Y encima Son cosas De hace tiempo Que ustedes Ni siquiera existían Algunos Porque tenían Cuántos Yo creo que Ahora recién Tienen 13 años Eso Pero Eso No sé Qué más decir Dicen los sacos Güeyas Ociosos Culeado Para los que Vivimos en una roca ¿Qué pasó? Hicieron un grupo Que se llamaba Algo así Como de Anti Ladrón Dije Hicimos O hicieron Nada que ver Hicieron un grupo Que se llamaba Así ¿Cachai? Y Y empecé Porque yo Ocupo Dos teléfonos Yo ocupo Uno que es De la radio Y otro que Es mío Y empezaron a llegarme Mensaje 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 Yo así como Pucha Ya Qué onda Y veo Y era un puro insulto Mandar a la dirección De la casa De mis papás Y ahí Me sentí súper mal Súper mal Y ahí Fuimos a A poner La denuncia Respectiva Por eso Y Y morí Dice Oye machi Yo soy el que Te entrevistó Al final hubo Un error Para grabar Ah ya sé Quién es Bueno Pueden No No le voy a responder Nada mejor Pero él sabe Con su conciencia Lo que hizo Pubertos que son Abandonados Por los papás Esos papás Que están más pendientes De las teleseries Fome de la tarde Y de los cabros chicos Pero sí El machi Está aquí jugando Que yo Estoy aburrida Entonces Yo Como Lo de estar haciendo Sí Dice El internet Y los computadores Y teléfonos Son Las nuevas Niñeras De los pendejos Culeados Es que ese Es el gran problema Porque Como que no tienen Ninguna supervisión De esos padres O cosas así Que yo me acuerde Mi mamá era súper Quillosa Cuando De hecho Yo creo que todavía Lo es Porque una vez Le mostré Tinder Sí Le mostré Tinder Le dije a mi mamá Mira este Este tipo Pero Guayando Y mi mamá Así como Que Se puso así como ¿Qué? Ya pero eso No importa mamá No se ponga Bel Así que Eso Espero que Bueno Hoy día Hoy día Como que no No había Nadie Creo insultando Pero Bacán Eso Ahora Voy a donde mi mamá Ya estamos en vivo Sigo acá Dicen que Cagó en la transmisión No sé ¿Qué onda? ¿Será verdad? ¿No? Ah no soy solo yo Dice No me asustí Pues mierda Estamos en vivo Sí pues fue bastante Acuático Bueno Yo no me merezco Todo este asunto Pero ¿Qué se puede hacer? Al loco en la entrevista Él sabe que él Es el Bretters Bretters o algo así Entonces Hay que dar la conciencia De este compadre Que tiene un Un grave problema Él Y bueno Ahí las autoridades Verán que harán Nosotros más allá Del tema No vamos a hablar más Porque no nos interesa Nos jodieron la semana Que lo lograron Pues cabros Pero Estamos acá Para pasarlo un rato bien Ustedes cachan Que yo no gano plata Con YouTube No me interesa tampoco Entonces Ustedes entenderán Que esta hueá Más es por Por amor Que por Por querer Alguna Aparición Y bueno Y alguien dijo por ahí Que quiere decir Que estoy haciendo Las cosas bien También Porque Porque Bueno Si hay trolls Es porque Estamos haciendo Las cosas bien Y eso Está bien Pues bueno Vamos bien Igual los videos Esta semana De Mauricio Parredes Es como lógico Que se puede esperar De una persona Que 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 Tiene un gran problema Un grave problema Entonces Ahí Ustedes sacarán Sus conclusiones Es que Amigos de Amigos Hero de Man Martín O algún Badplot Del Cegua Se bloquean Inmediatamente El Cegua No lo queremos Más acá Que se vaya Muchas gracias Por estar acá Sí De hecho Me están amenazando De muerte Que vienen a venir Acá a la casa Que nos vienen a pegar Entonces Que la gente cobarde Habla más De lo De lo habitual Mejor no hable De la De la Entrevista O la supuesta entrevista Porque la verdad Después terminaste amenazando Inventando un show Horrible Así que De verdad Mejor no vengas Como a joder Porque No vaya a encontrar Nada más Que Nada Lo que va a hacer Lo que va a hacer Es llegar Y subir la entrevista Para que ustedes Vean Que fue Y ahí verán Que pasa Que ladren Ladren fuerte Pero eso Habla Que estamos bien Haciendo las cosas bien Y eso es Gracias a ustedes Mis amigos Es que Cuidado Bretles Que prontamente La PDI Va a estar Por tu caso Por ahí Para que Te cito Oncecita Eh El manganul A veces me gustaría Entrar a la PDI Delitos informáticos Para ver Todos esos casos Bueno Se puede De hecho Tú Todos estos casos Pueden ir a verse Si tú Tenías alguna denuncia Y ellos te ayudan Te hacen todo un seguimiento Es que Y no son muchos Hay como un grupo De ayuda Ahí en la misma En la misma institución Entonces Como que Para que Para que estén atentos Bueno Estos culiados Solo desviaron La atención Del pack Del machi Como Si De Pero yo no tengo Nada que mostrar So Estamos en vivo Y en directo A través de Blogmar O pueden suscribirse Acá Si se suscriben Salen inmediato Cuando se suscriban Acá Es de maricón culiado Oye Bueno